y además de Ciudad Juan Bosch, pero recuerda que también ese, yo creo que ese va a ser para donarlo a personas de muy escasos recursos y otra Ciudad Juan Bosch que va a ser de un buen nivel pero ese va a ser financiado Ok, o sea hay una ciudad, un proyecto, ah si si, yo escuché al presidente hablar de eso, un proyecto de Ciudad Juan Bosch que va a ser financiado que por el asunto de fideicomiso con el dinero de fideicomiso y el otro proyecto que están haciendo por allá, por Aguayo más allá de Aguayo, por, como se llama eso ahí, Atuey, Atuey No, eso es en la Marga En la Marga, correcto Entonces, en cuanto ese es para la gente De muy escasos recursos porque son, lo van a sacar Son bien corrientes Para los jodios Para los jodios, joderlo más Para los jodios, más o menos Para los ricos Entonces, el otro proyecto no se ha iniciado El que va a ser financiado Ese va a ser, yo creo, en la salida en agua Por ahí En la salida en agua Sí, más o menos Gracias Juan Bosch, ¿cómo están los asuntos a nivel interno del Partido de la Liberación Dominicana? Háblame de eso Malísimo Ay, 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 ay Oye Hay lo que me va a dar Me va a dar el perequeté Oye, el bobo riéndose De eso que tú dijiste Ay, ay, no Por eso estamos así Por eso perdimos el cardíaco Y el partido no ha hecho una reunión Para saber por qué perdimos Ni nadie dice nada Tú vas a reclamar Nadie te traficaste Tú eres indisciplinado Tú me respetas Porque yo no me quiero Con usted callado Pero yo Después de que pasaron las elecciones Yo no he vuelto a saber nada De Juan Comprés De Amica Romero se ha desaparecido Juan José Rosario Juan José Rosario se escondió Para toda la vida Este Solamente veo a Miledis Que ha estado participando En muchos eventos Y la hemos visto muy activa Parece ser que Ella se va a lanzar En el 2020 Si Dios lo permite Estamos vivos Otra vez a la alcaldía Y que aparentemente Va a ser una línea Para ganar en el 2020 Y ella ha estado muy activa En todos los eventos La hemos visto Pero aparte de ella No hemos visto jamás Ningún funcionario electo Ni ningún funcionario Designado por el presidente De la república En ningún lado Parece que el PLD aquí Como que se ha salido De la vida pública ¿Qué tú opinas de eso? Aquí tomando un funcionario Y le plantea El problema de partido Y Se habla por ejemplo De nosotros Que reclamamos Y prohibida Y país Y arrepentemente Contra nosotros Y aquellos Los que andamos Haciendo daño Los que andamos Estuviendo y país Pero ellos Lo que ellos Andan haciendo No quieren que nadie Dejen un toque Juan Bosito Y será que el PLD Aquí no tiene gente Con capacidad Para trabajar Porque he visto Que la mayoría De los funcionarios Que hay aquí Ahora mismo Son de otro pueblo Incluyendo Yo sé que Usted hicieron una protesta Por la oficina De pasaporte Donde estaba Mildred Sánchez Haciendo un tremendísimo Trabajo Y pues trajeron Una mujer De la provincia De Santiago De por ahí De Navarrete Entonces También Tenemos En educación A este señor Que es de Castillo A Juan Victorio Y así En las demás instituciones El de Norte De Mau El de Medio Ambiente De la Capital El Salcedo El de El de El de El de No El de Medio Ambiente De Salcedo Se de bienvenido Ah De Salcedo La mayor parte De los técnicos De Salcedo El de El de El de El de Oye Eso Ah Ese Ese lo puso Juan Compré Ahí entonces Lo que pasa Con eso Mario Es que Los funcionarios De aquí Los dirigentes Que han Manejado El partido Que son los que siempre Se han escuchado En la capital Van a la capital Y en vez de pelear En una agresión Para un compañero De aquí Para que sigan Nombrando las ramificaciones Pequeñas Que los compañeros Puedan ocupar Un puestacito Lo que hacen es lo siguiente Aceptan una imposición De uno de para allá afuera A cambio de que Ayer lo vendí Es callado Y no le pidan El partido Y ponen Su grupito Ah Bueno Esa es la situación Dice la ONU Que florece Espérese Debe hacer otra pregunta Espérese No se vaya Que estoy hablando Con uno que no es tan bobo Como usted Este no es tan bobo Aparte de eso Yo quiero saber Escuche esta pregunta Que le voy a hacer A Juan Bosito Ustedes Han pensado En algún momento En Una convención Para Terminar De una vez y por todas De sacar De quitar a gente Que han sido infuncionales Como presidente De partido A nivel municipal Y de presidente A nivel provincial Que nadie Sabe que han hecho Ni que hacen Dentro del partido De la liberación dominicana Aquí en la provincia De Duarte De manera Estrepitosa Nosotros Hemos estado Reuniéndonos Con tal De hacer un plebiscito Ajá Oye No sería 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 Para poner Una urna pública Para que voten Dos o trescientos personas Preguntando Si está usted ¿Se acuerda En que Tanto Andrés Acosta Presidente provincial Y Emanuel Trivila Presidente municipal Sigan al frente De la dirección De De ambas direcciones De partido Ya que El partido En 15 años Lo que ha hecho Es retroceder En el tiempo Así mismo Gracias a Juan Bosito Carlos Torres Que Dios te bendiga Cuídate mucho Y ojalá que el PLD Coja su rumbo aquí Porque la verdad Que el PLD aquí Ha ido en desbandada Así han estado las cosas Donde no hay desbandada Si usted tiene algún problema Con la columna Si tiene alguna hernia discal Si tiene un disco Que le falta Un disco Que le está dañando Aquí tenemos el mejor El doctor Cuello Rotellini Es el mejor Neurocirujano Que hay En toda esta zona Señores Aquí la gente Le gusta Ir que vamos Donde fulano Sultano Mengano En la capital En Santiago A Estados Unidos A Europa Señores tenemos Los mejores especialistas En este pueblo El doctor Cuello Rotellini Está ahí mismo En el patio Aquí como se dice En el centro médico Doctor Valle Pero también El abora En el hospital Regional San Vicente De Paul Y es una persona Con toda la capacidad Del mundo Un neurocirujano De verdad Un neurocirujano Que te pone a andar Derecho Porque hay mucha gente Que anda así Pero por una hernia Dical O por un problema En la columna Porque el doctor Cuello Rotellini Te endereza Te pone a caminar Sin problema Esa invalidad Esa invalidez Que tú tienes El doctor Cuello Rotellini Te la anula Te la quita Inmediatamente Así que está ahí En el centro médico Doctor Valle Tu solución Al problema De la columna Y de la cintura Vamos a la primera pausa Y volvemos en breve Porque nos quedan Muchas cosas Que decir Aquí el bobo Se me fue Se me fue el bobo El bobo Está en contra Del PLD En contra del gobierno Está el bobo Pero cuando viene A ver ese bobo Lo manda para Najayo Vamos a la pausa Señor director Sabías que el cuerpo humano Se compone de un 75% de agua El agua es vida El agua sana y pura Es María Es por eso que debes Siempre consumir mucha agua Por tu salud Y de toda tu familia Agua María La empresa de más trayectoria Y calidad De todo el nordeste Justamente cuando estás entusiasmado Construyendo tu futuro Te interrompen La vida es así Suerte Que tengo buenos amigos Que me pueden ayudar Somos amigos Por eso Roamar te resuelve En San Francisco de Macorís Ya se comenzaron a construir Los apartamentos de tus sueños Indiana Verónica 9 y 10 El Indiana Verónica 9 Son apartamentos de 170 metros cuadrados Con tres habitaciones Su baño y walking closet Cada una Medio baño para visita Sala Comedor Balcón Terraza Terraza Cuarto de servicio Área de lavado Cocina equipada con estufa Extractor y microondas Dos parqueos por apartamentos Área común con inversor Puertas en madera preciosa Intercom y pisos en porcelanato El Indiana Verónica 10 Apartamento de 115 metros cuadrados Tres habitaciones Dos baños Sala Comedor Balcón Cocina equipada con estufa Extractor y microondas Dos parqueos por apartamento Área común con inversor Puertas en madera preciosa Y pisos en porcelanato Estos dos proyectos Están ubicados En la urbanización Don Mario Salida Santo Domingo Para información y vintas 809-320-7070-347-994-6927 Amado Construye Contribuyendo Al progreso de la ciudad Somos un pueblo Que se levanta Somos un pueblo De fe Radio es la patria Todos lo somos Somos TV 56 Somos trabajo Somos la gente Siempre presente Somos provincia Que siempre crece Con su gente Desde el centro De San Francisco de Macorís Para todo el país Somos TV 56 Sabías que el cuerpo humano se compone de un 75% de agua El agua es vida El agua sana y pura Es María Es por eso que debes siempre consumir mucha agua Por tu salud Y de toda tu familia Agua María La empresa de más trayectoria y calidad De todo el nordeste Justamente cuando estás entusiasmado construyendo tu futuro Te interrumpen La vida es así Suerte Que tengo buenos amigos que me pueden ayudar Somos amigos Por eso Ruamar te resuelve En San Francisco de Macorís Ya se comenzaron a construir Los apartamentos de tus sueños Indiana Verónica 9 y 10 El Indiana Verónica 9 Son apartamentos de 170 metros cuadrados Con tres habitaciones Su baño y walking closet cada una Medio baño para visita Sala Comedor Balcón Terraza Cuarto de servicio Área de lavado Cocina equipada con estufa Extractor y microondas Dos parqueos por apartamentos Área común con inversor Puertas en madera preciosa Intercom y pisos en porcelanato El Indiana Verónica 10 Apartamento de 115 metros cuadrados Tres habitaciones Dos baños Sala Comedor Balcón Cocina equipada con estufa Extractor y microondas Dos parqueos por apartamento Área común con inversor Puertas en madera preciosa Y pisos en porcelanato Estos dos proyectos Están ubicados en la urbanización Don Mario Salida Santo Domingo Para información y pintas 809-390-7070-347-994-6927 Amado Construye Contribuyendo al progreso de la ciudad Somos un pueblo que se levanta Somos un pueblo de fe Radio es la patria Todos lo somos Somos TV 56 Somos Trabajo Somos la gente Siempre presente Somos provincia Que siempre crece Con su gente Desde el centro De San Francisco de Macorís Para todo el país Somos TV 56 ¿Sabías que el cuerpo humano se compone de un 75% de agua? El agua es vida El agua sana y pura Es María Es por eso que debes siempre consumir mucha agua Por tu salud Y de toda tu familia Agua María